En Argentina viven hoy al menos 7 millones de personas de más de 60 años, es decir que un 15% de nuestra población es adulto mayor y estos son considerados dentro del grupo de mayor riesgo de infectarse de COVID-19, por lo tanto requerirían más protección y cuidados que otro grupo etario. Ahora bien, yo considero que la vejez es una etapa más en el ciclo vital del ser humano, entonces las emociones que estos pueden sentir en estos tiempos de cuarentena no van a diferir demasiado a las demás etapas, niñez, adolescencia, juventud y adultez. Entonces, ¿cuáles son las emociones que todos estamos sintiendo? Nerviosismo, frustración, tristeza, ansiedad y sobre todo aparece mucho el miedo. Es normal que estas emociones surjan ante lo desconocido y ante el cambio, ¿no? Lo que debemos hacer es aprender a cómo gestionar estas emociones y lo primero que podemos hacer es reconocerlas y aceptarlas. Por ejemplo, reconocer que tengo miedo es la clave para poder enfrentarlo, ¿no? A lo largo de la cuarentena, las redes sociales nos fueron registrando, seguramente ustedes habrán visto muchas historias de cómo nuestros adultos mayores le enfrentan, ya sea, por ejemplo, estén solos en su hogar, acompañados o institucionalizados. Muchos adultos mayores han decidido ser protagonistas activos de la lucha contra el virus, ya sea confeccionando barbijos, uniéndose entre tres o cuatro personas y entregándose los barbijos al personal de salud. Otros, por ejemplo, si me ocurre, he visto en las noticias que un abuelo hacía tutoriales de cómo manejar internet para que otros adultos se amiguen, se acerquen a la tecnología. La clave, lo importante es que se puedan mantener activos y para esto contamos con muchas herramientas hoy en día. El cine, la televisión, los ejercicios de estimulación cognitiva, la gimnasia, la lectura, lo lúdico, la cocina. Y acá también está la tarea de la familia para poder brindar o acercar estas herramientas al adulto que quizás no la puede adquirir por sí solo. Cuando me preguntás vos el por qué cuesta que este grupo etario entienda que no puede salir, yo creo que no es que el adulto mayor no entiende o no es consciente de la gravedad de la situación. Yo creo, y esto lo digo porque uno ve en los noticieros con largas colas en los bancos, con adultos mayores exponiéndose a esta situación. Y yo creo que este es el relato más crudo de un sistema familiar o una red de apoyo nula o inexistente. Lamentablemente presenciamos otra epidemia que es la de la soledad. Pero bueno, esto es ya un tema aparte y más complejo. Para los adultos que sí tienen una red de apoyo estable, obviamente al sentirse amparados reduce mucho la incertidumbre y la ansiedad. ¿Por qué? Porque ellos entienden que esta es una distancia física no afectiva. Ahora bien, la rutina nos otorga cierta sensación de estabilidad. Esta rutina en tiempos obviamente de epidemia, de pandemia y de cuarentena la podemos flexibilizar un poco y permitirnos por ahí hacer aquello que siempre posponíamos por cuestiones de tiempo. Siempre nos quejamos que estamos a mil. Bueno, hoy es el tiempo de parar. Para los adultos mayores los consejos. Como decía, mantener una rutina, levantarse a la misma hora, mantener hábitos de vida saludable, cuidar mucho la alimentación y el descanso. Estimulación cognitiva. ¿A qué me refiero con esto? Lectura, sopas de letras, pintar mandalas, sudoku. Un montón de ejercicios que están al alcance de muchas personas. Bueno, justamente la tecnología. Hoy la tecnología demostró que nos acerca. Y el ver a los que amamos nos otorga cierta sensación de felicidad. O sea, acercar a los adultos mayores a la tecnología. Hoy la mayoría cuenta con algún celular un poco más tecnológico, con una computadora, una tablet. Y la familia puede enseñar a utilizar. Justamente de esto se trata. Aprender cosas nuevas. Seguir aprendiendo. De eso se trata la vida, ¿no? Seguir aprendiendo hasta el final. Y como les decía, bueno, también bienestar físico. Poder hacer alguna gimnasia, una camioneta en el patio. Si no tienen patio porque están en un departamento o una casa muy chiquita. Hacer algún pequeño ejercicio desde sentado. Siempre cuidando, obviamente, el bienestar de la persona. Con respecto a la pregunta sobre el acompañamiento del profesional en algunos adultos mayores. A ver, cada persona va a enfrentar esta crisis con las herramientas que tenga. Las personas que ya tienen o ya padecen algún malestar psíquico, alguna enfermedad. Obviamente van a ser más susceptibles a los que no. Entonces, su familia y los profesionales que lo atienden deben estar más atentos a posibles cambios conductuales. De comportamiento o emocionales. Es la familia en la que debe estar atenta y el profesional. Y prevenir, justamente, algún deterioro ocasionado por el encierro.